Oye, de último momento, Angélica Vale la vi haciendo un en vivo, la vi enviando mensajes, al parecer a raíz de la polémica con Gala Montes y el título que le pertenecía o le pertenece a Angélica María de la novia de México y que cuando Angélica Vale le preguntaron sobre que Gala era la nueva novia de México y como que no estaba tan de acuerdo, tampoco es que se infartó, simplemente no estaba como tan de acuerdo. Pues resulta que le ha recibido muchos comentarios muy agresivos en redes sociales. Ya sabes que ahorita, nosotros lo vivimos ayer, ahora es Sor Gala, ¿no? Ahora es Santa Gala. Sí. Entonces no la podemos criticar ni podemos decir nada porque la gente se pone muy chucky, lo cual nos viene valiendo, la verdad. Pero en el caso de Angélica Vale ya se defendió. Mira, ahí están los mensajes. Angélica Vale dijo y asegura, se dice en una entrevista, se dijo en una entrevista que la novia de México era mi mamá y que de broma defendería. Está muy mal redactado Angélica Vale, nunca tirándole mala onda a nadie, pero en fin, las épocas han cambiado y ahora les gusta mucho y todo malinterpretar, pero ya bájenle dos rayitas. Yo solo me dedico a entretener a que la gente se divierta con mi trabajo, ni mi madre, dice mi, mi madre, o sea, ni mi madre. Está más redactado. Y yo, ni yo hemos seguido, hemos, hemos, sigo jamás. Es que lo que pasa es que yo creo que estaba muy enojada, ¿eh? Estaba muy enojada. Sí. Y no comenzaremos ahora. O sea, ¿cuántas faltas de ortografía llevas, la vale como cinco? Ya no hablaré más de este tema, gracias. Y como siempre dijo, menos odio y más amor. Y ya lo registró doña Angélica María. La, el, el nombre. Mira, ya hay más. A ver si esto está bien redactado. Los títulos los pone el público. En eso sí estamos de acuerdo. El público siempre ha mandado. O sea, que hay mucho amor para mi mamá, para mí y también para Gala, que nos une el hecho de haber empezado desde muy chicas nuestras carreras. En esta vida, aquí ya se estaba tranquilizando y empezó a escribir mejor. En esta vida hay cosas mucho más importantes que el hate y la cantidad de insultos que recibimos por algo que no hemos hecho. Por eso no había publicado nada, pero no se vale que por un chisme siga esta mala onda. A ver, ya basta de tanta tontería. Nunca he hablado mal de nadie. Jamás lo haría. Mucho menos demandar a alguien por un título. Lo que importa es el amor del público. Y sé que hay un lugar y amor para cada uno que estamos en esta carrera. Aquí no hay mala onda contra nadie, pero ya registramos el título y al que se le ponga, entonces sí viene la demanda. Oye, a ver, es importante porque también hizo un en vivo. Yo la estaba viendo en Instagram desde las instalaciones. Ya ves que ya hace un programa de radio. Desde la estación de radio subió un en vivo también diciendo prácticamente lo mismo que está diciendo ahí, que ya no se vale, que de verdad paren a los ataques porque les ha llovido. O sea, van y las insultan a las dos a sus redes sociales y no hay razón, porque no hay una razón. No, no hay. Lo que se publicó esta semana en la revista TV Notas es un trascendido. Y yo lo que les digo es que tengo casi así ha puesto mi todo lo que sea de que esa información, de que la quería meter a la cárcel a Gala, porque es donde se volvieron a prender contra ellas. Sí. Yo te aseguro que esa información la mandó la mamá de Gala Montes. ¿Tú crees? Sí. O sea, no creo, la verdad, que ninguna de las Angélicas se quiera meter en un proceso legal. Primero, no viven en México. Dos, nunca han sido de escándalos. Tienen una carrera limpia. Nunca se andan peleando con nadie. ¿Cómo? ¿Por qué se van a venir a pelear con Gala Montes a estas alturas de la vida de Angelica María? Bueno, a lo mejor colgarse del tema del momento, pero no victimizarla o revictimizarla. No, no lo van a hacer. Pero, o sea, eso es un invento que viene. Acuérdense que la mamá de Gala ahorita tiene un representante, que ese representante es un experto en escándalos. Ese representante de la mamá de Gala todo el tiempo inventa cosas a sus representados. Ajá. Entonces, parenle al Heida contra las Angélicas, porque eso de que la quiere meter a la cárcel, claro que es un invento. Pero por si las dudas, registro el... Es que ya lo tiene registrado. No, lo registró ayer. Yo leí que ya lo tenía registrado y lo renovó. Sí, o sea, sí. Pero pues estaba libre el título, como lo de la chilindrina. Que a Gala ni le ha de interesar el título. A Gala ni sabe, hombre. Cuando han dicho lo de la novia de México. ¿Tú crees que a Gala le interese? Claro que no. Mira, lo bueno de todo esto es que lo registró Doña Angélica María y no Poncho de Nigris o Sergio Mayer. Ya ves que les da por registrar lo que pasa en la casa de los famosos. Nuestros compañeros del gremio, los reporteros, vayan, a ver, yo les digo, vayan y pregúntenle a la mamá de Gala si tiene que ver con todo esto. Les aseguro que su expresión facial y su respuesta les va a dar mucho de qué hablar. Yo aseguro que esto tiene que ver con la señora, la sargento Matute. Es la que está detrás de este escándalo. Pero ni a Gala le interesa el título, te lo aseguro. Yo creo que para Gala está demasiado cursi. Ni a las Angélicas les interesa andarse desgreñando. La personalidad de Gala en la casa de los famosos no creo que, ah, quiero ser la novia de él. Entonces, ya, oye, porque aparte, a ver, respetemos, respetemos a la señora Angélica María. Yo, o sea, a lo mejor las nuevas generaciones no tienen todo el conocimiento, pero esa señora es una de las mujeres más talentosas que ha tenido este país. Multifacética. Lleva toda su vida en el mundo del espectáculo. Ha hecho teatro, ha hecho, ha cantado todos los géneros musicales que se le han dado la gana, ¿no? Ha hecho cine, ha hecho telenovelas, ha hecho series en inglés. O sea, la señora Angélica María es una artista tototota que merece todo nuestro respeto, por favor. Ahí nomás les dejo el mensaje. ¿No crees tú? Sí, claro. Claro que yes. La Gala sí ha hecho comentarios muy fuera de lugar, dice por aquí. Fátima. Pues sí, pero pues también es su mamá, hay que entenderla, ¿no? Pero yo pienso, a ver, ahora la gente, mira, yo ayer llegué a una comedia familiar y me dicen que se murió Silvia Pinal. Y lo yo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hace días? No. Ajá. ¿Qué le van a hacer la eutanasia? No. O sea, la gente hoy da por hecho muchas cosas que solo leen. Y entonces hay muchas fake news, ¿no? Yo los comentarios que he visto de Angélica, ¿vale? No se me hacen como para que sea un reclamo tan fuerte. O sea, simplemente posee su mamá, hijo, pues la novia de México y le respeta la trayectoria porque la admira tremendamente, ¿no? Entonces, así es, ¿ya nos están tirando o qué? No, no. Ah, yo dije, ay, nos están tirando otra vez. Bueno, entonces, este, vayamos a otro tema que es, ay, este también es muy polémico. Pues ni modo, vamos con Alina Hernández. Resulta que Alina Hernández le dio una entrevista a Ponchote. No, a nuestro amigo Ponchote. Ella lleva varios años sin dar una entrevista. Sucedió hace ya décadas con Sergio Andrade y con Gloria Trevi. Recordemos que esta mujer es una de las mujeres más valientes del mundo del espectáculo, ¿no? Porque en 1998 destapó un escándalo que nadie se había atrevido a destapar, ¿no? A sus 21 años decidió contar una historia que hasta el mismo título del libro decía que quería rescatar a su amiga Gloria Trevi, ¿no? Ella realmente sí ayudó porque esto generó tal ruido que después viene el caso Karina Yapor, ¿no? Los padres de Karina Yapor se empiezan a preguntar si lo que se está diciendo es verdad. Y luego ellos van a dar a la cárcel, pero todo viene de Aline. O sea, si Aline no hubiera hablado, yo creo que hubiera habido más muertes como las de Ana Dalai, ¿no? Y a lo mejor algunas de las chicas, por las historias que ellas mismas cuentan y lo que vivían al lado de Sergio y de Gloria y de Mari. Y entonces en esta entrevista lo que sí quiere dejar muy en claro, que además muy buena entrevista, Ponchote, lo que sí quiere dejar en claro a Aline es que Gloria la ha difamado durante todos estos años. Gloria en su película y en su serie la pone como si fuera una mujer fácil, que para empezar no era una mujer, era una niña. Adolescente. De 13 años. Ah, sí. Llega a los 13 años a esta organización, ¿no? Por así llamarla. Y entonces ella dice que para empezar eso está muy mal. Segundo, también siempre ponen a la mamá de Aline como si fuera una mala mujer que no cuidó a su hija, ¿no? Y que era ambiciosa y que veía por otros intereses, ¿no? Y ella dice, esto tiene que quedar claro que no. Mi mamá quiso por todos los medios habidos y por haber, hizo todo lo posible para que no me casara primero. Luego estuvo ella siempre tratando de rescatarla, ¿no? Aunque ya era demasiado tarde, porque Aline ya estaba dentro de este círculo. Otra de las cosas que deja claro en esta entrevista es que, porque también se le ha tachado de ser una ambiciosa, ¿no? Y de que ella lo que quería era que su disco y su disco y su disco, y explica que en algún momento ya hasta la mamá en la desesperación ya había conseguido otro productor musical que era el de Tatiana. ¿Te acuerdas que Tatiana cantaba baladas en aquel entonces? Entonces ya había conseguido otro productor y, es decir, en ese momento ya no era ni lo más importante el disco. Ella ya estaba en su mente, ya estaba controlada, ¿no? Y ahora, porque una cosa es lo que dijo hace 20 años, bueno, sí, más de 20 años, en el 98, 26 años. Una cosa es lo que decía en aquel entonces y que ahí está documentado, y otra cosa es cómo ve las cosas hoy, por lógica, porque hoy es una mujer mucho más madura, no es una chava de 21 años, y hoy las cosas las ve distintas, y yo siento que hoy ve más culpable a Gloria Trevi. Hoy para ella quedan más claros los términos que pueden aplicar para lo que a ella le fueron haciendo día con día. Y sobre todo, esta labor de convencimiento, ¿no? También a Clara, porque también se le ha tachado de que ella también reclutó, y dice, pues reclutadora no fui. Que si lo hubiera sido, pues estaba dentro del sistema, pero no lo fui. Yo lo único que hice fue pedirle un teléfono a Marlén Calderón, y el teléfono se lo di a Sergio, y la labor de convencimiento de Marlén y quien le lavó el cerebro a Marlén fueron Gloria y Mari. O sea, Aline le pidió el teléfono a Marlén, la vio en algún concierto, dame tu teléfono para hacerte famosa, y se le dio a Sergio Andrade, y Sergio Andrade y la Trevi, o a quien haya sido, hicieron la labor de convencimiento. Correcto, la labor del convencimiento de que Sergio te interesa, de que tienes que estar con Sergio, que Sergio va a estar enamorado de ti. Eso no lo hizo Aline Hernández. Entonces dicen, esa parte la diría, no tendría problema en decirlo, y dice que se acaba de reencontrar con Marlén Calderón, y habló con Marlén, y Marlén le dijo, no, no, es que conmigo tú no te tienes que disculpar, porque tú a mí no me lavaste el cerebro. O sea, sí me pediste mi teléfono, pero tú no eres la culpable de lo que me pasó. Así le dijo Marlén Calderón recientemente. Son cosas que no sabíamos. De verdad es una entrevista padrísima que hizo Poncho. Está increíblemente bien llevada. Y sobre todo ver a hoy a una mujer que la siento más segura que nunca. Ella dice, he tomado terapia desde el día uno que salí de ahí hasta el día de hoy. Lo sigo haciendo, pues porque las secuelas emocionales que le dejaron fueron muchísimas. de alguna manera a ella nunca la destrozaron. O sea, nunca lograron tener el 100% de control sobre ella. Aparte, la ventaja que tiene sobre las demás es que estuvo muchísimo menos tiempo. Sí, porque Gloria, ¿cuánto estuvo? No, Marlén y todo. Bueno, María Raquenel estuvo antes que la Trevi. Correcto. Y antes de Marlén hubo otras que no estuvieron tanto, pero la más antigua ahí era Marlén y poquitas. Pero lo que más enfatiza, y creo que eso sí hay que recalcarlo, porque hay gente que ha visto la película, que está en Netflix. Hay gente que ha visto la serie, que está en Biggs. Es yo no soy esa mujer que estaba presentando Gloria Trevi. Y ella dice claramente, creo que la que me odia todos estos años, la que me ha odiado, es Gloria. La Trevi. O sea, Gloria, yo lo que, y aquí lo comentamos cuando analizábamos la serie, capítulo a capítulo, aquí lo dijimos. Gloria, en su mente, sigue teniendo dos enemigas, que son Aline y Pati Chapoy. Y bueno, serían tres, porque también a Mar y Boquitas no creas que la traga mucho. Pero a esas dos principalmente siento yo que son a las que más ataca, y son las que abrieron el caso, y que finalmente, aunque la llevaron a la cárcel por algunos años, terminó liberándola, ¿no? Si lo ves desde este punto de vista. Ahora, si analizas más a fondo la bioserie de Gloria, y lo decíamos aquí también, y ahí están los videos, a todas las demás chicas también pareciera que las odian, o sea, a las de la cuesta, ¿no? Este, porque siempre las pone como malvadas, como caprichosas, etcétera, y en algún momento de la serie romantiza mucho lo que tiene que ver con Sergio. Hay muchas escenas muy romantizadas en la serie con Sergio, y a las chicas siempre las pone como sus villanas. La ponía como una buscona, y a la mamá peor, que aceptaba hasta cheques de Sergio para que lo, como que lo chantajeó al final, ¿no? Correcto. Te voy a quitar hasta la sonrisa, creo que hasta hay una frase por ahí, que dice la señora, y le dan dinero, y no recuerdo si hasta propiedades o algo así, en la serie, obviamente. Hay un dato también que dice Aline Hernández, Gloria siempre negó convivir con la familia de Aline, o sea, ella niega la labor de convencimiento, y dice, no es cierto, yo he estado muy ocupada con mi carrera, y dice Aline que hay un video, que debe circular en YouTube, dice, donde Gloria está en el cumpleaños número 14 de Aline, en la casa de Aline. Y en la boda de Aline también estuvo. Claro. Que en la serie la ponen muy dolida, porque se le está casando el gran amor de su vida. Es que te digo que en la serie hay una parte muy romantizada, o sea, la parte de yo estoy enamorada de Sergio, ¿no? Y ellas son, de alguna manera, las villanas que llegaron a quitarme al amor de mi vida, porque así está, así es la línea, así es la sinopsis de esa serie. Sorprendente. Vea la entrevista, Ponchote, tú muy bien, amigo, increíble entrevista. Ahí está. Pati Hernández nos mandó un superchat. Hola, muchachos, los saludos de Riverside, California. Estoy feliz. Anoche vi, anoche fui a ver a Nodal y salió Ángela y cantó una canción con Nodal. ¿Cuál canto? Sí, vi, sí, vi que ahí estuvo, este, y no, no, están derramando miel, como no tienes una idea. Estaban cumpliendo dos meses, qué padre. Y llenó. Pues es que ya son, ya son esposos, ya, ahora ya, ya este, ya no le grita, eres, porque eres mi novio, no le grita, porque eres mi esposo. Oye, viste que Pepe Aguilar sacó una canción. Sí, pero yo pensé que era Cristian Nodal, porque canta igualito, igualititito, la misma voz de Nodal. No sé si le hizo los coros o algo así, pero hicieron un dueto, pero parece que es Cristian Nodal. Aunque Pepe Aguilar siempre ha cantado como muy juvenil, no sé si tiene la voz. Sí, Pepe tiene una voz muy fresca. Muy fresca. Sigue tiene una voz muy fresca, la verdad. Este, y pues Pepe saca una canción el día de hoy a todas las plataformas digitales. Ya por ahí se había filtrado un poco de la letra, ¿no? Y había sorprendido que es como un reclamo. Es como un reclamo, es como lo que hizo José Luis Perales hace muchos años con y y cómo es él. Y cómo es él y en qué lugar se enamoró de ti. Así. Era también parecida a la historia. Sí, que era para una, para una de sus hijas, no? A la que se le, se le había ido. Hay varias versiones. No recuerdo la otra versión, pero sí hay varias. Esta canción se llama Haz las cosas bien. Haz las cosas bien. Y este, ah, no, espérate, se llama Cuídamela bien. Y ahí una de las frases es Haz las cosas bien. Es como de las frases más importantes de la canción. La letra ha causado conmoción a pocas horas de que salió. Este, a mí me parece que es un como muy tóxico lo que lo que escuché. Ah, parece que se la está cantando una, no sé, alguien que le quitó su morra. Parece que le quitaron al amor de su vida, ¿no? Ajá. Este dice, voy a hacer muy claro las cosas bien para forajidos. Mi hijo aquí no es. Le quitaste el viejo a la mejor mujer. Ajá. Amala, cao. Demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo. Es parte de la melodía y pues es un claro reclamo a Nodal. Pero yo digo, ¿por qué como que responsabiliza mucho a Cristian Nodal de lo que está pasando, de la relación? Cuando ella es una mujer ya que tomó esta decisión, es decir, hay una responsabilidad de ella también de elegirlo. Sí, la está poniendo como si tuviera un adolescente, ¿no? Que no sabe lo que quiere de la vida. Que seguramente está muy chavita, 20, 21 años. Pero también, pues, dele, dele. Ella decidió, ¿no? Claro. Es como que ya no es tuya, o sea, ya, ya es de, bueno, ni siquiera de Nodal, es libre, pero pues es la esposa de. Es como, es como, como si le, ay, te voy, te voy a prestar mi celular, cuídamelo, ¿no? Ajá, ahí te la encargo. Ajá, no, espérate, pues si el celular sí no decidió que se lo prestaras, pero Ángel Aguilar decidió estar con Cristian Nodal. Bueno, pero pues es canción, hay que meterle drama. Pero si está toxicona, ¿eh? Sí, pero no creo que llegue, le llegue ahorita que decías lo de, ¿y cómo es él? No, esa canción. No, 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 Esa canción es todavía después de tantos años y sigue la pones y hay así como que se me enchinó la piel. Ahora es que tenemos pocas canciones que los autores o los cantantes dicen es mi experiencia, es mi vida, eso casi no ocurre. No. es la verdad. Siempre se cantan las canciones o sacan las canciones los famosos y no dicen es mi historia. Aquí sí está pasando. Según yo, por ejemplo, por mujeres como tú, que fue el primer gran hit de, Pepe también es una historia de él. Él estaba en una crisis de su relación y se va a un lugar con con Fato y le empieza a decir lo que la letra terminó siendo. Entonces es puede ser que esta canción pueda ser un éxito porque viene desde adentro. Es que después de lo de Shakira, que sí dicen nombres y hasta apellidos y todo claramente y no sé qué. Factura. Factura y el pique y lo menciona como que se está poniendo de moda, ¿no? Ajá. Como que la, la, en la forma Alicia, no duda, dudo que Alicia Villarreal haga otra rola como Te Quedó Grande la llegó ahora en su divorcio con Cruz. O la de la nueva de Shakira que se llama Soltera y habla de lo feliz que está soltera. Como que hoy se tiene que personalizar más lo que vas a sacar porque si no, no vas a conectar. Entonces después de muchos años Pepe Aguilar saca una canción que viene desde su vida, ¿no? Viene desde su historia. Viene desde su relación con su hija. Esa experiencia. Sí, es que dijeron Pepe va a monetizar con esta situación y lo está haciendo. Y si es cierto, ahí está la monetización. Claro, porque qué más claro que forajido, ¿no? Así se le dice a... Tiene un disco que se llama forajido. Tenía un tatuaje que decía forajido. No sé si ya se lo... Tiene un tatuaje, tiene un disco, tuvo una gira. Ajá. Forajido es Cristian Nodal. Así las cosas. Exacto. Oigan, en ese momento, por favor, la gente que luego llega y nos ve, pero que no están suscritos, es momento de suscribirse a este canal. Pum, pum, pum. Activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Y por supuesto, a los que ya son familia y que ya nos siguen desde hace mucho tiempo, es el momento justo para pucharle el me gusta. Pum, 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 pum. Aquí los estoy viendo, eh. Los estoy... Señora, la estoy viendo. Púchale. Aquí así. Ok. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Con los me gusta? ¿Cómo vamos? Pues hay más o menos. Es que luego nos fallan, ¿eh? Somos muy exigentes. Nos fallan mucho. Déjale, refresh. 660 likes en este momento. Queremos mil, mínimo. Tantos que habemos conectados. No manches. Déjale, 710. Ahí está el 711. Queremos ver ese número subir. ¿A poco no se ve bien bonito cuando sube ese número? Pero... Fíjate, nos dice la princesita que hoy Felipe Arriaga estaría cumpliendo 87 años. ¿Te acuerdas de Felipe Arriaga? El mejor amigo de Vicente Fernández. Lo vimos en la serie de Vicente Fernández, que era Bastian, el hijo de Edith Márquez, que también era un gran cantante. Sí, Felipe Arriaga cantaba bien chilo. Y de los que Vicente Fernández sí dejó crecer. Y que lo desvivieron muy raro. Sí. Bueno, lo dejó crecer porque le debía la carrera casi casi, porque él fue el que uno de los que lo apoyó cuando andaba de mariachi. Y le dijo, vente, vamos con mi papá ya. Oye, que cállate los ojos, que estaba viendo un video que subió Edith Márquez. Resulta que el 18 de septiembre, digo, el 18, no, el 18 fue. Dos días después. Estaba dando un concierto y no podía parar de llorar. ¿Por? Porque en ese momento su hijo estaba muy grave. No sé si Bastian o el otro. Porque tiene dos. Y que, y que entonces hace cuenta que antes de subir al escenario, ella se entera de que el hijo está grave. Ok. Y que no puede, y que le dijo, es que no puedo cantar. Le dijo al, al esposo, porque el esposo es su representante. No puedo cantar, no puedo cantar. Te tienes que subir a cantar. Tienes que subir. Pero es que mi hijo es, me necesitan esto. Ya está el público ahí. Tienes que subir. Entonces sube y ¡fum! Se desmoronó. Hay un video de ella en sus redes. Ajá. Y dice, no podía. Y dices, es que se entiende, son humanos, ¿no? Porque hay esto de, el show debe de continuar. Pues se inventó hace mucho tiempo y ahorita no aplica. Fíjate, aplicó, bueno, no, no, digo, no es el caso y pues esperemos que ya esté bien. Que ya está bien. Ya está bien. Pero Sara García también. Es que Sara García hay unas leyendas y unas historias, principalmente la de los dientes, ¿no? Ajá. Pero también la de su hija. Momentos antes de entrar a una obra de teatro a actuar, le avisan que su hija se murió. Ay, Y la señora dijo, pues, ¿cómo dijiste ahorita? El show debe de continuar. El show debe de continuar y continuó. Es que hay quien puede y hay quien no puede. Susana Zabaleta canceló un concierto por lo de su papá. Dijo, pues se me acaba de morir mi papá. Ajá. No, y en este caso estaba delicado el hijo de Edith. Ya, pues es que no somos robots. No, no, y aparte, vos Edith, si hay algo que siempre lo dice de su vida, son sus hijos. O sea, imagínate. Y la gente entendería. Yo creo que si se hubiera bajado y hubiera dicho, saben que no puedo, mi hijo. Ajá. La gente le hubiera bravo. No, y en ese momento la gente empezó a herida porque la vieron desbordar. Obviamente ellos no sabían lo que ya estaba pasando. Ya nomás vieron que en una canción se desmoronó. Ajá. Y no podía. Creo que es la canción la de Soñé que te perdí. Vámonos. Ajá. Y que dice, y te juro por Dios que me moría. O sea, habla de que vas a perder a alguien. Entonces en esa canción es cuando no pudo continuar Edith. Ajá. Pues imagínate estar cantando eso. A ver. Muy complicado. ¿Qué pasó? Nada. Sígueme. Ah.